Un huracán musical y deciros una cosa, el otro día ya lo anticipamos, en otro concierto venimos en otra sala de Zaragoza. Somos un grupo 100% aragonés, de la tierra, como el jamón y el vino de Cariñena y el de Borja, como las cosas buenas. Y ensayamos el culibol, claro que sí. Y os voy a decir una sorpresa, este es el último concierto que damos. Así es, es el último concierto que damos hasta que terminemos de grabar nuestro primer disco. Porque ahora el oso se mete en la cueva, nos metemos todos a grabar y estamos ahí 15 días, ahí encubando, encubando. Y cuando demos a luz, vais a ser los primeros en saberlo y en venir a la presentación. Nuestro primer disco. Bueno, como os decía, vamos a continuación con un tema, un temazo, que se titula Hurrican, en inglés. Y en aragonés sería Ciercena. ¿A quién? A Cón, a Cón. A Cón. La próxima la dico yo, ¿eh? A ver, pero a ver si me trae una sala de estas. Hostia, sí, a todos. Venga, Cón. Tienes nombre de trompeta, trombón y tuba, Cón. Venga, vamos aquí al huracán. Esto es como el chocolatero, mira. ¡Eh! 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 El chocolatero apretado. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!